En uso de la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Estos días son días de dolor y de bronca por el brutal femicidio de Úrsula, una joven de la localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. Una enorme indignación que recorre el país, a su familia, a sus amigas, a sus amigos, vecinos que se movilizaron. Millones de mujeres que están hartas de la violencia machista. Y creo que en este aberrante hecho queda más que claro lo que muchas organizaciones de mujeres plantean y denuncian hace tiempo, que el Estado es responsable. Porque el Estado es responsable, Presidenta, porque Úrsula hizo todo lo que dicen que hay que hacer. Hizo múltiples denuncias que no fueron escuchadas. Martínez, el femicida de Úrsula, tenía muchas denuncias de otras mujeres, cerca de 40 denuncias en total. Y sin embargo, en la comisaría de Rojas se lo protegió, se lo encubrió. Por eso el Estado es responsable. La misma policía encubridora, la bonaerense, reprimió a la familia, a sus amigas y a sus amigos que se movilizaron. Bueno, el Estado es responsable porque la justicia también es cómplice. Ayer veía un acto, realmente un escándalo, un acto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Sergio Berni, donde el Ministro de Seguridad hacía, en este acto donde entregaban patrulleros y equipamiento para las fuerzas represivas, hacía uso de sus arengas militares y ni una palabra, ni una palabra, felicitando a las fuerzas, ni una palabra de que esa fuerza, no sólo el femicida era parte de esa fuerza, sino que habían encubierto a Martínez. Presidenta, ayer participé en un acto convocado por distintas organizaciones de mujeres que allí hablaron compañeras que fueron parte de la toma de Guernica. Y ellas decían, nosotros sabemos en carne propia lo que significa que el Estado es responsable. Porque muchas de las personas que estábamos allí reclamando por tierra y vivienda, éramos mujeres, víctimas de violencia machista. Y estábamos allí reclamando un techo y tierra para nuestras hijas, para nuestros hijos. ¿Y cómo respondió el Estado? Pasándole la topadora con la represión, con Berni a la cabeza. Esa es la respuesta del Estado frente a las mujeres que reclaman y que son víctimas de violencia de género. Presidenta, llevamos lamentable cifra de 44 femicidios en apenas 42 días de este año. Fíjese que Correpi publicó un dato tremendo, que no solamente la cantidad de femicidios, sino que estos femicidios, muchos de los femicidios, el 20%, uno cada cinco, son perpetrados por miembros de las distintas policías y fuerzas de seguridad. Y esa fuerza es premiada, es protegida en muchísimos casos. Hace poco, en Mendoza, hace poco más de un mes, fue asesinada una joven de 14 años, una chica de 14 años, Florencia Romano. Se conoció un audio al 911, una llamada que alertaba sobre un hecho de violencia. Fue desestimada esa llamada. Se conoció ese audio, generó una enorme bronca. ¿Saben qué dijo el jefe de la policía? Digo, porque ahí gobierna Cambiemos, que he visto que muchos salen a hablar ahora. ¿El jefe de la policía qué dijo? Dijo, en realidad, la forma de que se terminen estos hechos es que haya más diálogos dentro de la familia. ¿Y qué dijo Berni frente al femicidio de Úrsula? Dice, no entiendo por qué se la agarran con la policía, la policía no tuvo nada que ver. ¿Y qué hacían? ¿Por qué fueron todas las pibas y los pibes amigos de Úrsula que fueron reprimidos por la policía, una casi pierde un ojo, a protestar a la comisaría? Pero nos toma el pelo. O sea, permanentemente tenemos funcionarios que están bancados, bancados por los gobiernos, puestos ahí que reproducen la violencia machista y que protegen a los miembros de la fuerza y la exculpan de toda responsabilidad. Presidenta, para ir finalizando, quiero decir que pasan los gobiernos y que todavía... Mire, nosotros presentamos un proyecto con mi compañera Miriam Bergman en el año 2015, un proyecto de emergencia para combatir la violencia machista que plantea medidas mínimas, urgentes, elementales. Sabemos que eso no es la resolución definitiva, pero son medidas que podrían combatir la violencia machista, los femicidios. Sin embargo, nunca se trató, nunca se trató, ni con un gobierno ni con otro. Pasan los gobiernos, ¿por qué? Porque mucho discurso, pero cero recurso, no quieren poner un centavo. Hay un refugio cada 150.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires, en otras regiones es aún peor. No había... Escuche, estaba en una lista de espera, Úrsula, para que le den un botón antipánico. O sea, realmente... O sea, no quieren poner un centavo, un centavo. Entonces, mucho discurso, pero a la hora de la realidad no se hace cargo para poner todos los recursos necesarios. Y quiero decir también que como ha quedado claro absolutamente, como está claro, no es como dijo el presidente Alberto Fernández, que se terminó el patriarcado. Está clarísimo que en todos los ámbitos, y tiene que ver con un conjunto, con un régimen político de conjunto, con un régimen, no solamente con un gobierno u otro, todos los gobiernos, con todo un régimen político que sostiene una orientación social de explotación y de opresión de género y de todo tipo. Por eso, cuando decimos que capitalismo y patriarcado van de la mano, significa eso. Y nosotros vamos a acompañar cada una de las convocatorias, de los actos que realicen las víctimas de violencia de género, los familiares, las organizaciones de mujeres, como lo hemos hecho siempre, para exigir justicia por Úrsula y por todas. Diputado, le pido que vaya redondeando. Y que se tomen medidas concretas, medidas concretas. Y por supuesto, nuestra única confianza es en el movimiento de lucha de las mujeres, que de manera independiente tienen que imponer estas medidas para combatir la violencia machista. Y que haya ni una menos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado.